Tomamos la determinación, ni bien asumimos, de que había que dar por finalizada esta cuestión. Se le dieron las instrucciones pertinentes al cuerpo legal, se hicieron las presentaciones en el juzgado, se hicieron las publicaciones de rigor. Bueno, terminados los plazos, el juez ya dictaminó el cierre de la convocatoria de acreedores y bueno, ya le hemos hecho todas las notificaciones a todos los bancos y realmente la situación de Servicop en ese sentido ha cambiado importantemente. Bueno, ¿en qué mejora esto justamente para la cooperativa y para el futuro de la misma? Bueno, hay algunas obras, algunos equipamientos que Servicop necesita adquirir y que no hay otra forma que hacerlo a través de alguna línea de crédito. Evidentemente a partir de ahora esto se puede negociar mucho más fácil, se puede inclusive ver con bancos que no son nacionales la posibilidad de algún crédito, se puede inclusive con los bancos locales generar algunas compras importantes que necesita hacer Servicop, que puede pagar Servicop si es a través de un crédito y no tener que estar esperando a juntar la plata, digamos, y hacer las compras en efectivo porque no había ninguna posibilidad de crédito.